La palabra cultura en chino se puede entender como el cambio y la influencia de la armonía en las actividades humanas. En esta edición de Brisma, una coproducción entre CGTN en Español y Teresur, les llevaremos a conocer diversas historias y ricos contenidos. Soy Xu Xin, transmitiendo desde los estudios de CGTN en Español en la capital china, Beijing. Junto con todo el equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Teresur, Rosa Cormenares, quien se encuentra en Venezuela. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Xu, es grato volver a saludarte en un nuevo episodio de Prisma Cultural, espacio que nos permite descubrir sobre las riquezas culturales de nuestros pueblos. Hoy les saludo desde PDVSA, la estancia ubicada en Caracas, la capital de Venezuela. Inaugurada en 1990 y recuperada en el año 2003 por la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, para brindar a los ciudadanos un sitio donde puedan compartir y apreciar las distintas manifestaciones artísticas de Latinoamérica y el Caribe. Desde estas hermosas instalaciones, iniciamos el programa. Rosa, gracias por mostrarnos la belleza de sus instalaciones. En la primera parte de este episodio de Noticias Culturales, viajaremos hasta el museo dedicado al artista y escritor Shino Muxin, ubicado en una antigua ciudad famosa por sus canales, Uyeng. Rosa, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son tus noticias culturales? Sí, Shu, les contaremos cómo se desarrolló en Bolivia la primera Bienal Internacional de la Acuarela. También en Guatemala se rindió homenaje a la marimba, uno de los instrumentos musicales más representativos de ese país centroamericano. Esto y más en nuestro Express de Noticias Culturales. Ahora vayamos. La moderna estructura del museo descansa junto al agua. Es un homenaje a Muxin, escritor que nació en Uyeng, pero que emigró más tarde a América. En 2006, se marchó de Estados Unidos y regresó a su ciudad natal, donde vivió hasta su fallecimiento en 2011. En el museo se proyectan documentales sobre Muxin. Muchos aseguran que al ponerse los auriculares, sienten que están cara a cara con este maestro. En sus últimos años en Uyeng se mantuvo alejado de actividades sociales y no concedió más entrevistas. Para muchos, estos manuscritos del museo son la forma más íntima de aprender sobre Muxin. Además de su fama como escritor, también es conocido por sus pinturas. La exposición cuenta con unos 100 cuadros que pintó a lo largo de su vida. Tuvo un gran respeto por la tradición china de la pintura paisajística. Sus paisajes fusionan estilos orientales y occidentales. Bolivia celebró la primera Bienal Internacional de la Acuarela. En esta ocasión, el Museo del Arte de la Paz exhibió la magia de la pintura. 40 acuarelistas bolivianos y otros de 29 países participaron en el encuentro, destacando la presencia de Bangladesh, China, Malasia, Nepal, India, Irán, Kosovo, Letonia y Tailandia. Más de 500 obras con diferentes técnicas y estilos se apreciaron en la exposición que sirvió para resaltar la riqueza artística y cultural de la nación andina. Guatemala celebró el Día de la Marimba, instrumento musical de percusión autóctono considerado como símbolo patrio de este país centroamericano. En días pasados, y por ello se realizó un festival donde la música, el baile y el patriotismo fueron los protagonistas. Decenas de parejas danzaron al ritmo de la marimba, celebrando una de las tradiciones heredadas por los antepasados. Bienvenidos nuevamente. Hoy en nuestra sección de entrevistas, Derezur nos presenta a un caricaturista mexicano. Rosa tiene más detalles. Rosa. Rafael Barajas Durán, conocido como El Fisgón, es un caricaturista mexicano que ha dedicado su vida a contar lo que sucede en su país y el mundo, contando con tres elementos fundamentales. lápiz, papel y su imaginación. Vamos a conocer a nuestro personaje Prisma. Cuando yo era niño, aquí en México había muy pocos libros para niños. Lo que sí había era mucha historieta. Y de todas las historietas mexicanas que había, había una que era una historieta de corte político, que hacía Eduardo del Río Ríos, que se llamaba Los Supermachos. Y era una historieta fantástica porque te hablaba con mucha libertad de lo que ocurría en el país. Y era curioso porque era el único periodista que me contaba, que nos contaba lo que estaba ocurriendo y que lo hacía bien, con humor, con un espíritu crítico y todo eso. Entonces, mucha gente de mi generación, entre ellos yo, nos quisimos hacer caricaturistas por culpa de Ríos. Uno de los objetivos que nos impusimos en nuestra generación es abrir espacios de libertad de expresión, que esa era una de las cosas que peleaban los dos estudiantes de 1968. Y por eso, mucha gente de mi generación decidió trabajar en medios, en la prensa, en espacios públicos en la prensa. Y yo formo parte de esta generación que impulsó la formación primero del 1 más 1 y después de La Jornada. Y para nosotros, yo sí soy fundador de La Jornada, del diario La Jornada, y yo creo que ese es posiblemente el trabajo más importante de mi vida. Fue un medio, yo creo que el país es uno antes del diario y es otro después del diario. En México existe una tradición muy vieja de artistas que hacen un trabajo social, cuyo trabajo está muy ligado a los movimientos sociales. Es una tradición que trata por lo menos desde el siglo XIX y que empieza con los caricaturistas de prensa liberales. Es una tradición que se prolonga en lo que fue tanto el muralismo como el taller de gráfica popular, etc. Y yo creo que es una tradición muy vieja y es una escuela, digamos, una tradición que no ha perdido fuerza. Entonces, los caricaturistas, el grueso de los caricaturistas que trabajamos en La Jornada, seguimos estas tendencias y concebimos nuestro trabajo como un servicio, como parte de un servicio a la sociedad. Básicamente lo que hemos procurado hacer es darle voz a los sectores que no tenían voz. La verdad es que las tradiciones caricaturales en diversos países en América Latina son muy distintas. Al final de cuentas es muy distinta la tradición del Perú que la tradición cubana y la tradición mexicana. La tradición mexicana está muy arraigada a lógicas locales. Y es una tradición que tiene que ver, por supuesto, con un compromiso social importante. Prácticamente todo lo que hacemos va en ese sentido. La base del trabajo del caricaturista son las contradicciones del poder. Y si algo ocurre con el régimen mexicano es que está lleno de contradicciones. Es decir, hacer caricaturas con lo que hace el régimen mexicano es sumamente fácil. A veces el problema es escoger cuál es el platillo más exquisito, cuál es la contradicción más burda, la más grotesca, la más importante. Pero en general, hacer caricatura es fácil. La historia de la caricatura en México estaba muy poco investigada. Y sin embargo es una historia muy importante, es una tradición viva. Entonces me metí a investigar sobre la historia de la caricatura. Y por eso he trabajado, he hecho una serie de libros sobre la historia de la caricatura en México. Que al final de cuentas es un ensayo a largo aliento, de largo aliento sobre lo que es la historia de la libertad de expresión en nuestro país. Porque la caricatura siempre ha sido, digamos, que la punta de lanza de la libertad de expresión en prácticamente todas las sociedades. Tú puedes medir el grado de libertad de una sociedad por la virulencia de las caricaturas. Entonces me metí a hacer eso, que es un poco hacer el árbol genealógico del gremio. Que creo que es importante. Porque si algo explica lo que somos, es lo que hemos... Sí, es nuestro pasado, es nuestra historia. Entonces es básicamente lo que he estado trabajando. Y para complementar mi sueldo, también me puse a ilustrar libros para niños. Las nuevas tecnologías son nuevas herramientas. Y lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a eso, es aprender cómo funcionan esas nuevas herramientas. Las herramientas en general te facilitan el trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, era imposible publicar cosas a color. Porque no había la tecnología que te permitiera imprimir cartones a color. Hoy en día, en las redes sociales, nosotros subimos nuestras caricaturas a color. Porque el medio lo permite. Y por supuesto, las herramientas que nos da la computadora, facilitan ese trabajo de una manera enorme. Sí hemos tenido que aprender a manejar esas nuevas herramientas, pero no son difíciles y son fantásticas. Y sobre todo, te abren nuevas puertas y nuevas posibilidades. Por ejemplo, nosotros ahora hacemos desde hace unos meses animaciones para el periódico. Entonces, hacemos dibujos animados, se suben al periódico. Esto era inconcebible en la década de los 60 y 70, ¿no? Pero ahorita sí lo hacemos y tienen buen éxito. Es decir, tenemos muchos espectadores, mucho público con esos materiales. Del mismo modo, te puedo decir que las herramientas de la computadora, a mí me han facilitado muchísimo hacer los libros, ensayo, estas historietas de divulgación, que te permiten organizar de otra manera los materiales. Entonces, tienen muchas cosas positivas. La única cosa que es realmente complicada de este proceso es que las nuevas plataformas amenazan con acabar con los viejos medios. Entonces, por ejemplo, todos los periódicos impresos en todo el mundo ahorita están en riesgo, porque la gente los consulta más que nunca, pero los compra menos que nunca porque los consulta en Internet. Y yo te quiero decir algo, los caricaturistas, al final de cuentas, hacemos un trabajo muy anónimo. Es decir, no damos la cara, salvo cuando vamos a conferencias o a pláticas, etc. Entonces, no somos personajes públicos en ese sentido. Entonces, a mí me parece mejor estar así. ¿Es bambalina? No es bambalina, sino con discreción está más padre. Puede medir la libertad de expresión de una sociedad por la pertinencia de sus caricaturas. Eso lo ha expresado Rafael Barajas Turán o el Fisjón, como se le conoce en su mundo artístico. Ha sido muy interesante conocer cuáles fueron sus inicios y lo que hace vibrar a este gran artista mexicano. Gracias a Derezur por mostrarnos su vida. La cultura mineraria del incienso de China se originó de la naturaleza y se ha desarrollado hasta hoy día como una forma de rendir culto al cielo y a los antepasados, así como una elegante manera para entretenerse. El incienso no es solo un instrumento para llevar a cabo las actividades culturales, sino también una continuación de las excelentes tradiciones culturales de la nación china. Vamos a conocerlo en este episodio. Uno prepara el té mientras el otro enciende el incienso. Los dos intercambian las fragancias al lado de las flores del ciruelo, una elegancia única que ostentan los intelectuales chinos. La cultura mineraria del incienso. La cultura mineraria del incienso es un instrumento para todos los mundos. La cultura mineraria del incienso es un instrumento para todos los mundos. La cultura mineraria del incienso es un instrumento para todos los mundos. El uso del incienso se hizo popular en la dinastía Han hace dos mil años. En la dinastía Song, hace mil años, se dio mayor importancia en los procesos de elaboración y degustación del incienso. Durante miles de años, el incienso siempre ha sido una parte importante de la civilización china. La cultura mineraria del incienso Las culturas tradicionales está aprendiendo de hoy a un bentón el conocimiento sobre el incienso. Hace dos años, se trasladó de la ciudad al pie de la gran muralla para establecer la hostería Ming Ming, que se distingue por integrar la naturaleza y las culturas tradicionales. ¡Hoy! 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 Cuando el invierno está por partir, una ansiada nevada cae en el patio de Hoy a un bentón. Carga una cesta de bambú y recoge capullos en la nieve. Piensa que es el mejor tiempo para elaborar el incienso Niluoxiang o aroma del seto de bambú. Niluoxiang es una palabra de la nación. En mi opinión, es una palabra de la nación. Es una palabra de la nación. En el día de hoy, hay una nación de la nación, como una nación de la nación. El llamado incienso compuesto se refiere a los productos que se elaboran combinando dos o más materiales por medio de varios procesos. Niluoxiang es uno de esos inciensos compuestos. Un gran producto de incienso y un gran producto de incienso. Es un gran producto de incienso y un gran producto de incienso. Hay varios tipos de ingredientes en el incienso. Además de materiales leñosos, como el agáloco y el sándalo, hay materiales herbáceos, los de origen animal, como el almizcle y el ámbar gris, y otros como el olíbano y algunos minerales. La primera fase del procesamiento tradicional de los inciensos consiste en moler hasta convertir en polvo los materiales ya preparados. Hoy, Anbuentong insiste en hacerlo a mano, porque si se usa algún aparato eléctrico, el calor que genera la máquina al girar a alta velocidad puede volatilizar el aroma. Pone los ingredientes en un mortero siguiendo cierto orden, según sus respectivos papeles en la receta, los machaca y los mezcla. Al manejar la proporción entre los ingredientes, Ouyang Wentong prefiere depender de su instinto en lugar del método occidental, que mide el peso de cada uno rigurosamente. Se agrega la miel procesada a la mezcla machacada. La miel es un adhesivo natural. La miel deshidratada tiene una mayor viscosidad y también puede intensificar la fragancia de la mezcla. Otro conocimiento legado de los antepasados. Después de miles de golpes, los ingredientes empiezan a madurar. Solo así se entreveran los aromas. Con la pasta madura se hacen manualmente pequeñas esferas. Generalmente, las bolas de incienso deben secarse al aire varios días a fin de concentrar la fragancia. Luego se conservan en una vasija de porcelana durante meses. Esta es la última fase para elaborar el incienso. Al disfrutar del incienso, se aplica el método de incensar sin fuego, inventado hace mil años en la dinastía Song. El método de incienso. Se coloca una hoja de plata sobre la ventanilla de fuego con el fin de separar el fuego e impedir la interferencia del humo en el incienso. Oler la fragancia sin ver el humo es una singularidad de la cultura china del incienso. La fragancia sin ver el humo en el humo en el humo en el humo en el humo. La fragancia sin ver el humo en el humo en el humo en el humo. La fragancia sin ver el humo en el humo en el humo en el humo. La fragancia sin ver el humo en 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 el humo. La fragancia sin ver el humo en el humo en el humo. La fragancia sin ver el humo en el humo en el humo en el humo en el humo. Hoy en Buentón viene según lo programado. En el seno de la naturaleza y al pie de la gran muralla dará inicio una prueba de incienso. Oler el incienso con los ojos cubiertos es la primera actividad de este evento Los participantes cubren sus ojos con una banda de seda y perciben el olor preliminar Luego, el anfitrión elige los tipos de incienso e invita a los presentes a olerlos uno tras otro según un cierto orden Difiere de la idea aromática de los occidentales Oyan Huentong y sus amigos emplean ingredientes aromáticos que provienen de la naturaleza Alejados del bullicio y que rebosan paz y tranquilidad Cuando uno prueba el incienso, al principio conoce el aroma Luego, percibe el gusto Y al final, medita libremente Y al final de la naturaleza 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 Con la técnica tradicional para la elaboración del incienso y con un dedicado espíritu de exploración, Oyan Huentong navega entre el pasado y el presente en busca de la gran belleza en el alma. Hace más de 2.000 años, la antigua civilización egipcia, así como la China, empezaron a utilizar especias que embriaban en sus ceremonias y sacrificios. En aquellos tiempos se creía que el humo de estos inciensos podía llegar al cielo y permitir que pudieran comunicarse con los dioses, elevando sus liceos y oraciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, tanto para los sinos como para los occidentales, la actitud hacia el incienso y su utilización fueron desarrollando diferentes características. Rosa, después de ver este episodio, tú también tienes esa sensación. En efecto, Shu, nosotros los occidentales siempre extraemos el perfume y los aceites esenciales de las especias y los rociamos directamente sobre el cuerpo, la ropa o en las habitaciones, para que otros puedan sentir la fragancia directamente. Se trata de una forma de expresión y del gusto personal de cada uno. Después de ver este episodio, hemos descubierto que los chinos prestan mucha atención a la calidad de sus inciensos, así como los recipientes y utensilios que usan en el proceso de creación. En especial, me ha parecido fascinante la experiencia filosófica que se asocia a la percepción del incienso. Creo que ahí es donde radica la diferencia de la expresión cultural entre China y Occidente. Además, que en la actualidad no solo se siga manteniendo esta cultura tradicional de China con su forma superficial, sino que también se haya heredado su esencia espiritual. Gracias por tu comentario, Rosa. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. Rosa. Un baile típico, un canto a la madre tierra o las tradiciones que tenían nuestros antepasados representan parte de la cultura de nuestros pueblos y que en cada entrega la palpamos. Desde PDVSA, la estancia, despedimos este capítulo lleno de artistas que ponen en alto el nombre del continente que representan. Gracias, Shu y todo el equipo de CGTN en Español por mostrarnos sus bellezas. Nos vemos hasta el próximo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Se despide de ustedes, Shu Xin, desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en Español y de TeleSUR en las redes sociales. Nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete!